Que van de freno, hoy, el rapallero, la cámara chambera, y sonido, ninja, singla, y sonido amadoso, esta noche, una cumbia, la cumbia chingoncita, para todas mis mamacitas. Desde el gabacho, la cámara chambera. Para el chaparrito sexy, y la chiquitotra, esta noche. Para las papillas, para Mariano, para Mori, esta noche, la cumbia de las lloros. Para Mariano, tiene un abrazo. Marte de la Cacabaza, Marte de Bucabilia, el romántico de la cumbia. Y en tu cabina, el romántico de Liceo, Flores, romántico de los rostros. José Mesa, Juanito Mesa, Fernando García, famoso, Májimo, Dino Records, famoso, Chay, Campos, Angelito Records, y todas las chicas románticas. Dari, Romero, Lerita, Camargo, Sandy, Aguirre, Nancy Aguirre. Y todos los que me guardaron, la cumbia de los sordos, son Dicenia. Para Raúl, publicidades, Dicenia. Y la risa de mi perro. Esto es el sabor. Para Echale para el sonido, sigue en este. La risa de su perro. Un abrazo. Para que te atentizo. Pugia de los sordos. Mata el sonido. Aquí viene mi ley. Un abrazo. Un abrazo. Pugia de los sordos. Sonido. La sonido del sabor. Recorrelo. Descomo, mis cafeteros. Sonido. Magia. Caballor. Sonido. Sonido de la potencia La pina El bondaje La pala valentina del senador Sonido de la potencia La pala valentina del senador La cumbia del senador Vamos a seguir bailando cumbia, señoras y señores